El Parque de Elche, considerado como el más emblemático de Benidorm, tiene un estado de probable de abandono, como muestran las imágenes de las cámaras de Benidorm Magazine. En la mañana de hoy, el Partido Popular ha remitido al alcalde Agustín Navarro un escrito, invitándole a visitar el parque después de hacerse eco de numerosas quejas de vecinos y turistas. El portavoz del Grupo Municipal, Antonio Pérez, recordó a nuestra primera autoridad y a la concejala de Escena Urbana, Gema Amor, que ya en marzo solicitaron una actuación de urgencia en el parque, pero, se lamenta Pérez, nuestras solicitudes cayeron en saco roto. Muestra de todo esto es el estado lamentable de los jardines. Nos hemos acercado aquí al Parque de Elche, uno de los más importantes de la ciudad. de Benidorm, vamos a tratar de comprobar si son ciertas o no las acusaciones que han vertido hoy el Grupo Popular del Ayuntamiento de Benidorm, respecto al mal estado en que se encuentran estas instalaciones municipales. Así de verde está la fuente y no es porque el Ayuntamiento se haya vuelto ahora ecologista, o verde sea el color de los liberales de Benidorm. Las algas y las palomas a las que, por cierto, no está permitido alimentar, se han apoderado de ella. Las palomas dejan su recuerdo difícil de borrar de nuestra memoria colectiva y olfativa. Las farolas, como ven, han sido repasadas de pintura, eso sí, solamente hasta donde le alcanzó al operario El Brazo, un operario bastante bajito, por lo que parece. Aquí vemos cómo actúa la Concejalía de Escena Urbana en el Parque de Elche. Los inbornales, a rebosar. Ya veremos qué tal les sientan las próximas lluvias. Tal y como ven, se encuentra nuestro parque. No es de extrañar, pues, que Antonio Pérez invite a Navarro y a Amor a dar una vuelta por él y aprovechen para hacerse la foto de rigor a la que tan acostumbrados nos tienen. Con un padre quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sábana de holanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. ¡Gracias!